Bueno, hola Agustín y a todos los que están ahí viviendo este momento histórico, único para la Argentina. Buenas tardes, Presidente. La verdad es que hoy es un día de esos que marcan historia para la Argentina. Quiero, antes de darte la palabra, Agustín, agradecerle al Gobernador de Neuquén que nos está acompañando acá en el Ministerio de Economía, al Secretario General de la UOM y de la UOCRA, que también nos están acompañando acá en el Ministerio, a los presidentes de las compañías que trabajaron en esta titánica tarea que venimos atravesando a lo largo de los últimos meses. Decirles que realmente para nosotros hoy marca un antes y un después en la política energética argentina y sería muy bueno, Agustín, que empieces a contarnos qué significa esto de la última soldadura regular y qué significa en términos de la obra. La verdad es que hay 5 o 6 ideas que me parece que son importantes que aprovechemos para dejar sentadas sobre la base de qué representa el gasoducto. Como vos bien decís, lo primero que representa es ahorro de divisa. Solo este año, 2.100 millones de dólares menos que vamos a importar de gas, que se suman además a la decisión que tomamos en febrero de trabajar con compra y pago anticipado del gas de invierno para que tengamos menor presión sobre nuestras reservas. En segundo lugar, significa la demostración de que cuando impulsamos una idea lo hacemos con orden, con decisión, con determinación, donde cada uno hace lo que tiene que hacer y no cada uno hace lo que cree que tiene que hacer, sino que todos hacen su parte y trabajamos todos juntos, podemos encontrar que trabajadores, empresas, Estado Nacional, provincias, municipios, podemos empujar una obra que es récord para la historia argentina y que además, digámoslo, debió haberse iniciado allá por el 2018 y desgraciadamente hubo una pésima idea de suspenderla, que en términos de divisas a la Argentina le costó casi 8.000 millones de dólares de reservas. Digo esto porque además, esta es una iniciativa que tiene fuente de financiamiento en una norma impulsada desde el Congreso, lo que se denominó el aporte solidario, gran parte de lo que aportaron aquellos que, digamos, desde lo que se llamó el aporte a las grandes fortunas, pagaron, financió esta obra que mejora nuestra competitividad industrial, que mejora el volumen de abastecimiento en hogares y que nos da la oportunidad de dejar de importar un recurso que la Argentina tiene en su subsuelo. Quiero aprovechar también para contarle, Presidente, que la semana que viene a partir de un acuerdo de financiamiento al que obviamente avanzamos con la CAF, con el Banco de Desarrollo Latinoamericano, estamos llamando a licitación por lo que se denomina el reversal del norte, que es ni más ni menos que el gas de vaca muerta pueda abastecer a la industria de Salta, a la industria de Tucumán, a la industria de Catamarca, pueda empezar a ser abastecedor de todo el desarrollo del sector minero y nos permita dejar de depender de importaciones de gas en el norte argentino y avanzar, obviamente, en abastecimiento de gas 6 veces más barato de lo que lo estamos pagando hoy. Esta es una obra que se licita la semana que viene desde Narza, que aspiramos a tenerla terminada para junio del 2024 y que nos va a ahorrar aproximadamente otros 2.000 millones de dólares de importaciones de energía, pero además va a bajar el costo de generación eléctrica y de generación industrial en el norte argentino y nos va a dar además la oportunidad de poder empezar a pensar en exportar al norte de Chile, al centro de Brasil y obviamente a Bolivia en la medida que lo necesite, gas de vaca muerta. Creo que ese desafío es enorme, esa obra representa a partir de lo que llamamos el gasoducto La Carlota-Tiopugio y las plantas reversales o las plantas compresoras reversales nos da la oportunidad de poder pensar en la soberanía energética argentina, pero además en una Argentina exportadora de gas con el cambio que representa eso para el Producto Bruto Interno Argentino, pero también con el cambio que representa eso para lo que son las constantes presiones a las que muchas veces se ven sometidas por demanda de dólares nuestras reservas. Así que realmente no solamente sirve en materia energética, no solamente garantiza gas para nuestro desarrollo industrial y para el abastecimiento del centro y del norte argentino, sino que además posibilita pensar en una Argentina exportadora de energía que es fundamental para nosotros. Quiero pedirte Agustín, antes de darle la palabra al Presidente, que avancemos con la última soldadura que es el hito histórico, que de alguna manera nos pone en marcha de cara a que el 20 de junio, tal y como nos comprometimos el día que pusimos en marcha la licitación, tengamos con todas las pruebas hidráulicas el gasoducto funcionando. En marcha de la licitación tengamos con todas las pruebas hidráulicas el gasoducto funcionando. Bien, muchas gracias Sergio. Y antes de invitarlos a compartir la última soldadura, quiero compartirles lo que se vive acá en la obra, porque están los operarios, los trabajadores, los técnicos, todos felices de estar viviendo este momento y conscientes del aporte que han realizado para la matriz energética y para la infraestructura de nuestro país. Creo que es emocionante poder compartir esto con gente que, por ejemplo, con trabajadores que han hecho un roster de 28 por 7, 28 días acá, literalmente en el medio de la nada, trabajando y empujando este proyecto, poniéndole el cuerpo, y me parece que hay que valorizar eso. Nosotros entendemos lo conceptual y lo importante de la obra, pero los que han estado acá haciendo el esfuerzo diario han sido los trabajadores y me parece que se merecen un reconocimiento de mi parte, con quienes he compartido gran parte de estos 9 meses. Así que ahora sí los invito a que vivamos y compartamos la última soldadura del gasoducto. ¡Gracias! ...la última soldadura del gasoducto. A partir de ahora lo que resta es bajar el gasoducto a la zanja, ya esto se tapa, no se vuelve a ver. Y empezamos a despedirlo físicamente a la vista, pero a darle inicio a toda una nueva etapa de la República Argentina en materia energética. Esperamos que este sea el primero de otros grandes proyectos que se puedan ejecutar en tiempo récord como ha sido este. Y siempre contribuyendo con el trabajo y con lo más importante que tenemos en nuestra vida, que es todo nuestro tiempo, para poder construir este tipo de proyectos para nuestro país. Ahora sí... ¡Aplausos! 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 Me acompañan el jefe de soldadores, que es Iskander, él es de Turquía. Y bueno, ha estado trabajando en este proyecto, que como han trabajado 11 nacionalidades en este proyecto, para que tomemos la dimensión de lo que implica. Ahora vamos a hacer una pequeña firma al gasoducto. ¡Aplausos! 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 Incluso剛剛 todos queremos y con nosotros. Ahí está, muy bien, bien, excelente. Bueno, muchas gracias Presidente y Ministro, con esto nosotros damos por finalizado el acto de la última soldadura. Gracias Agustín, la verdad es que emociona y conmueve, Argentina necesita mucho más de esto, vamos por la Carlota Tío Pugio, vamos por el segundo tramo del gasoducto y vamos a defender el gas como energía de transición porque somos país acreedor ambiental. Así que Presidente, con la satisfacción de la tarea cumplida en este histórico proyecto, lo dejamos a usted para compartir sus ideas.